Tenemos dos sueños. Uno, acá hacer un edificio de planta baja y dos pisos. Son vestuarios nuevos y arriba dos gimnasios. Y atrás, a mis espaldas, hacer un gimnasio de 40 por 30 metros. Que sería la gran posibilidad, primero, de poder seguir participando en los nacionales de básquet, porque ahora se cambió la reglamentación. Y las canchas de básquet no pueden tener más 27 por 13, sino tienen que tener 30 por 15. Donde no nos da el espacio, donde tuvimos siempre la cancha de básquet. Y por el otro lado, podemos practicar 16 deportes de salón. Nuestra idea es poder hacer una exhibición de tenis, hacer hockey, hacer volei, hacer handball. Y todas esas cosas necesitan espacio. Y tiene un espacio reglamentario. Un 40 por 20 podés hacer cualquier cosa. Pero tenés que tener de fiel, limpio, peladitos, 20 por 40. Y bueno, esa es nuestra intención, este es nuestro objetivo. Y esperemos que para los 100 años la tengamos terminado. El club hoy tiene, a nivel de socios familiares, 7.500 personas. Nosotros sabemos que en pocos meses vamos a llegar a los 10.000, porque todos esos edificios, esos honguitos que han crecido en Belazategui, gracias a la gestión municipal que la autorizó, inversiones privadas, muchísima gente viene a vivir al centro. Y es como siempre. O vienen parejitas jóvenes que quieren llegar de trabajar, guardar el auto e ir a hacer algo de deportes. O tienen chicos chicos y quieren mandarlos a hacer deportes. O son ancianos que vendieron por ahí por tranquilidad, seguridad, o porque ya necesitan menos espacio, su casa y comprar un departamento. Y quieren venir a hacer un poco de pileta recreativa. ¿Dónde van a ir? ¿Dónde van a dejar el auto? ¿Dónde van a caminar? 200, 300, 500 metros con seguridad. Y van a poder disfrutar. Y acá en casa, en el club deportivo. Entonces, esto es lo que está pasando en este momento. Muchísimos son la gente que viene haciéndose socia. Y que notamos que es gente nueva. Mucha gente nueva que no conocemos. Belazategui es una ciudad pueblo. Nos conocemos todos porque somos todos medios primos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos la suerte de ver gente que no conocemos, decimos, esto compró un departamento. Y en realidad es así. Es un orgullo. Es un orgullo que crezca la ciudad y que crezcamos nosotros con la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!